Aunque avanzan los trabajos en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga por el deslizamiento de tierra y lodo en el talud del sector de Mata de Cacao, esta principal arteria vial sigue cerrada y es incierta una fecha para el restablecimiento del paso de vehículos por esta autopista que comunica a los barranqueños con la capital de Santander. Bueno, como pueden ver desde el día que empezó a presentarse toda esta remoción, aquí el concesionario ha tenido las máquinas, aquí ustedes pueden ver que contamos aproximadamente más de 12 equipos en este momento trabajando, el secretario de infraestructura les ha dado ya el informe técnico de que es lo que se está construyendo, su jarillón de protección y una vía bidireccional que se va a tener aquí, aquí debe existir un controlador vial, le estamos pidiendo que aceleren el trabajo, obviamente garantizando la seguridad para que a más tardar de jueves a viernes podamos habilitar esta vía. Desde el pasado 18 de diciembre, es decir, hace ocho días, los viajeros deben optar por la variante de San Alberto Cesar, aunque ha habido otros que lo han hecho por vía acuátrica, es decir, por la represa de Hirosogamoso, paso que no está autorizado. Lo que también estamos pidiéndole a la ANI que con el concesionario revisen, pero como ustedes pueden ver, esta montaña va a terminar de moverse, aquí lo que tenemos que hacer hoy es habilitarlo provisionalmente, pero que con el concesionario tiene que garantizarse una estabilidad de esta vía que permita que la competitividad y sobre todo la tranquilidad de los transeúntes y de toda la movilidad que se tiene en esta zona esté garantizada. Por ahora lo que estamos haciendo es protegiendo la vida, que no vayamos a tener algún accidente y segundo, habilitando esta vía para poder conectarnos en fin de año y que obviamente la producción, los comerciantes, los transportadores, la movilidad no se afecte. La concesionaria Ruta del Sol trabaja en la remoción del material que cayó sobre la vía, pero las condiciones inestables del terreno impiden que esos trabajos se den con mayor celeridad. Cinco retroexcavadoras, dos bulldozers y un vibrocompactador son usados por la Ruta del Cacao en el sitio del derrumbe.